Hay mucha gente que de repente empieza a salir con alguien, se conocen un día de fiesta, se ríen, se entienden bien, tienen buen sexo. No sé si puedo decir esa palabra. Hombre, claro. Puedes decir lo que tú quieras. Vale, pues se lo pasan bien en la cama, ¿no? Y de repente se encuentran en una relación, no saben ni cómo ni por qué, ¿no? Y luego se preguntan al cabo de unos meses por qué ya no soy feliz, ¿no? Y es porque no hay un nivel de conciencia, de introspección, de tratar de entender qué es lo que yo verdaderamente busco en una pareja. Entonces es muy fácil que así, si sigues como... Con ese patrón. Sí, y esos criterios tan superficiales, por así decirlo, ¿no? Nos reímos y nos entendemos en la cama. Pues es fácil que, claro, hay muchas personas con las que te vas a reír y te vas a entender en la cama, ¿no? Claro. Pero si vas a capas más profundas y si empiezas a tomar conciencia de lo que es tu calidad de vida para ti, que es importante para ti, que te roba calidad de vida, es mucho más complicado que emprendas una relación afectiva. Claro. Hay muchas personas a las que puedes querer, de las que te puedes incluso enamorar, pero muy pocas con las que hacer una vida. Es decir, podemos enamorarnos de mucha gente, pero no por estar enamorados significa que tengan que ser la persona de nuestra vida. Exacto. Esto es muy fuerte. Sí. Porque cuando te enamoras, piensas que esa persona es la persona con la que tienes que estar. Pero realmente puede ser que no sea así, ¿no? Muchas historias de amor muy bonitas, pero que no llegan a ningún lado, según qué es llegar a un lado, ¿no? Es decir, hay algunas que son tan bonitas justamente porque se quedan ahí. Luego también hay algo muy interesante, que hay historias de amor que duraron poquito y que como pertenecen un poco al mundo del imaginario, de lo que nunca terminó, no has vivido en el cotidiano, en el día a día con esa persona, sigues existiendo como algo idílico, pero justamente porque nunca se llevó a cabo como algo concreto, terrenal del día a día, ¿no? Es decir, que nosotros idealizamos algo que realmente no ha existido. Es decir, a lo mejor yo estuve con alguien hace un tiempo y no hubo nada más, pero yo siempre pienso, me queda esa espina adentro, ¿no? Claro. Es que, de hecho, las historias de amor estas inacabadas a veces son las más difíciles de olvidar, justamente por eso, ¿no? Porque a nuestro cerebro no le gustan las cosas inconclusas. Nuestro cerebro necesita concluir cosas. Cerrar cosas, ¿no? Entender el porqué de por qué esto se acabó, ¿no? Entonces, las historias de amor estas, pues, pasional, de verano, que terminan un poco que no sabes ni por qué, ¿no? Digo de pasionales de verano porque son las típicas de cuando uno es más joven y cuando más se dan ese tipo de relaciones. O no, no necesariamente. Pero bueno, ese tipo de relaciones, o sea, de historias de amor, como tu cerebro no entiende a veces por qué acabó, o si lo entiende, como nunca viviste lo que es vivir el día a día, o sea, las problemáticas del día a día, la rutina, la rutina existe, la monotonía, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues, la idealizas. Porque nunca, o sea, pertenece al mundo de los sueños, ¿no? Es algo onírico, en realidad. Pero entonces, Leda, cuando estamos con una pareja y esa monotonía llega a nuestra pareja y pensamos me estoy perdiendo cosas, estoy... debía de haber cogido otra dirección. ¿Esos son pensamientos que estamos creando falsamente en nuestra cabeza o es real? Depende. Por eso es tan importante la terapia o, si no hay terapia, hablar con una persona, claro, no con tu colega del bar que a lo mejor te va a decir deja la piba entonces, ¿no? O vente de fiesta, ¿no? No será un buen consejo, pero es importante hablar ese tipo de cosas para entender de dónde vienen. O sea, todas esas emociones, todos esos sentimientos, todos esos pensamientos que tú tienes, hay que analizar de dónde vienen para ver si verdaderamente es algo. Es una película que yo me estoy montando, que es solamente una mala racha, porque a veces, o sea, las relaciones de pareja son fluctuantes. No vamos a estar siempre aquí ni siempre aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser una racha, a lo mejor puede ser una falta de comunicación, una falta de resolución de conflictos juntos en pareja. O sea, es que hay muchos factores que pueden ser. Puede ser también que te hayas equivocado de persona, claro, pero hay que entender bien qué está sucediendo. ¿Y qué pasa cuando... estás en pareja y piensas que te has equivocado? Es duro eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que tienes que hacer un proceso de lo que te dije en primer lugar, comprender qué está sucediendo, ¿no? ¿Dónde viene esto? ¿Por qué? Pienso que me he equivocado, ¿no? Me he equivocado porque he renunciado a cosas, me he equivocado porque me he dado cuenta de que verdaderamente sí quiero tener hijos y a esta persona no la voy a convencer, ¿no? Y no los va a querer tener. Esa es una gran problemática hoy en día, ¿no? Antes todo el mundo tenía hijos porque era un poco lo que había que hacer, ¿no? Pues esto es uno de los grandes motivos ahora de decir me he equivocado a lo mejor, ¿no? Entonces, entender por qué crees que te has equivocado y luego... iniciar tu... O sea, hablarlo y luego pues tomar la decisión pertinente y vivir tu proceso de duelo. También hay que hacer el duelo de... También el que deja tiene que hacer el duelo de no pudo ser, ¿no? O el duelo de se acabó esto o el duelo de cambia mi vida, mis planes de futuro, lo que yo creía que iba a ser o cambia mi rutina, ¿no? Entonces, es un proceso muy complicado y es muy difícil también dejar a alguien. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener en una relación y cuál sería dentro de tu experiencia el mejor ángulo para solucionarlos? Problemas hay tantos, tantos como personas. Hay muchos problemas posibles que se me ocurren. Pero bueno, ahora mismo yo creo que son muy frecuentes los temas de tener hijos, no tener hijos. ahora mismo hay uno nuevo que es donde vamos a vivir, ¿no? Antes vivías en tu pueblo, ahora es como hacemos, ¿no? O yo con mi trabajo, tú con el tuyo, la mujer incorporada al mercado laboral desde hace años, gracias a Dios, ¿no? Entonces, gestionar también eso. Problemáticas cuando se tienen hijos de gestión, de tiempo, de inversión parental. Hay muchos tipos de problemas, problemas de tipo sexual enormemente, o sea, hay muchos, ¿vale? ¿Como cuáles? Como no estamos teniendo suficiente sexo, no estamos, que normalmente no estamos teniendo suficientes, no estamos teniendo el sexo que yo desearía. O sea, la gente se queja de cantidad, pero en realidad suele ser de calidad. ¿En hombres y en mujeres? En hombres y en mujeres, sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, estoy viendo una alza que no puedo basar, no puedo hacer aquí una afirmación en base a la gente que me rodea, a las mujeres que me rodean, pero estoy viendo una alza de que son las mujeres las que están teniendo ahora más quejas de, ostras, no estamos teniendo suficiente sexo. No, ¿sabes? Hay cosas que me quedan ahí por... Ahora lo estoy viendo mucho en mujeres. ¿Por qué? Quizás porque ahora pueden hablar más de eso. Hay más conciencia, entonces se lo plantean, o se hacen preguntas, dicen, pero, ¿y esto estará bien? ¿Esto no? Ahora hay mucha información. Entonces dices, ostras, esto resuena con lo que yo estoy viviendo. Pues espérate. ¿Verdad? A lo mejor, ¿sabes? También eso es un problema porque hay cosas que antes no te planteabas y ahora, como hay tanta información, que a lo mejor creas problemas donde no los hubiera habido antes. Puede ser también, ¿no? Antes, también. Pero ahora hay muchas mujeres que se quejan, pero sobre todo lo que te decía, de la calidad, pero no porque el chico no sepa dar sexo de calidad, ¿no? Sino por una cuestión de incomunicación y eso lo relaciona, de falta de comunicación, y eso lo relaciona directamente con la otra pregunta que me hiciste de cómo se soluciona. Si bien ahora la mujer como que se siente con más potestad para hacerse cuestionamientos sobre su sexualidad y hablarlo con sus amigas, con su pareja es un poquito más difícil. Y del mismo modo hay muchos hombres a los que les cuesta mucho hablar de eso. Hoy en día les cuesta bastante porque entre ellos sí, de nuevo, ¿sabes? Pero de una forma muy superficial, ¿no? Las conversaciones entre los hombres sobre sexualidad son bastante limitadas y nunca van a hablar, o casi nunca, ahora cada vez más, gracias a Dios, de sus vulnerabilidades, ¿no? Entonces, luego también hablarlas con tu chica, ¿no? Hay estadísticas incluso que indican que hay hombres que sobre todo con edades avanzadas, ¿no? y de otras generaciones que cuando tienen algún tipo de disfunción sexual antes prefieren evitar completamente el tema de la sexualidad que enfrentarse a la conversación con su pareja de decir, cariño, es que estoy teniendo problemas, ¿sabes? Claro, pero ¿cómo afrontas una conversación de ese tipo cuando tienes ese problema que no sabes ni cómo verbalizarlo? Ya, yo entiendo que tiene que ser muy difícil sobre todo de nuevo por toda la cultura, ¿no? que hay en torno a la virilidad, que bueno, y que es algo muy importante, o sea, independientemente de eso, o sea, algo que es nuestro, ¿no? Primero, creo que es muy importante aprender en general, cultivar, el saber hablar, el saber tener conversaciones, ¿no? A lo mejor no tenemos que ir directamente a ese tema, ¿vale? pero hay que ir poco a poco pues tratando de buscar espacios para hablar con tu pareja de cosas íntimas, ¿no? Íntimas no hablo solo de sexual, cuando yo hablo de intimidad hablo de dentro, ¿no? De sentimientos, emociones. Exacto. Y de ahí poco a poco pues ya ir abriendo vedas, ¿no? Terapia, terapia, muy importante, y además muchísimos casos de difusión sexual, salvo problemas médicos severos, solucionan con terapia, muy efectiva la terapia. Entonces, yendo a terapia y poco a poco pues generando esos espacios, evidentemente, si estás con una mujer que es castrante, pues lo normal es que no puedas hablar de eso y es muy probable que uno de los motivos por los que tienes una difusión sea por ese, ¿no? pero claro, si estás con una persona adecuada que sabes que va a sostener tus emociones poquito a poco. ¡Gracias! ¡Gracias!